Marco Blasquez, Blasquez Como cada miércoles saludo al senador Marco Antonio Blasquez Salinas de Baja California Hoy nos va a hablar sobre la violencia en los estadios Un tema que, del que nos han preguntado mucho por parte de ustedes, del público Senador, buenas tardes, bienvenidos Un placer, Lili, como siempre, para servirte, aquí estamos Aquí en vivo La cuestión de la violencia en los estadios a veces parece que no hay forma de contenerla Vemos que hay violencia incluso en países de primer mundo, muy desarrollados Pero de pronto se sale todo de control, ¿qué se puede hacer en México? Nosotros como legisladores aprobamos una reforma hace un año A la ley de cultura física y deporte Esta reforma que además pasó sin mayor problema a las dos aduanas Y se promulgó posteriormente Indica penas mayores a cuatro años y medio A las personas que escandalicen, que invadan, que porten armas de fuego O causen problemas en los estadios Multas de hasta 90 días de salario mínimo Y la creación de un padrón de gente indeseable en los estadios O sea, que la gente que sea detectada generando violencia No se le permite el acceso hasta por cinco años o más Pero de entrada, ¿cómo definen quiénes son personas indeseables? ¿Por qué? Me imagino que un borracho, ¿verdad? Claro, porque vas a realizar un cotejo de tu padrón Con las personas que sean consignadas por una mala conducta en los estadios La ley existe, lo que pasa es que la CONADE no la armoniza Hemos encontrado que hace un año le dimos esta herramienta a la CONADE Y la CONADE no ha ido en pos de la Federación Mexicana de Fútbol De los clubes, de las autoridades locales, como son los municipios Para en base a esta ley Obviamente enfrentar este tipo de circunstancias Pero lo que vimos, por ejemplo, en Guadalajara Hace unos días Es una cosa bochornosa Y me dicen que los están deteniendo 36 horas y los sueltan Precisamente porque esta ley no ha sido armonizada Y consecuentemente no aplica Entonces, ¿qué procede, senador? ¿Qué van a hacer en el Senado? Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con los clubes Los clubes tienen que poner por encima de la mesa Muchos temas que no se tratan Uno de ellos son las barras estas de vándalos No son porras, son vándalos El otro es el consumo de alcohol en los estadios Yo no me opongo a que se consuma Pero hay partidos de alto riesgo Donde no debiera haber consumo de alcohol ¿Y por qué no implementan la prohibición del consumo de alcohol? Bueno, pues porque el principal patrocinador de los equipos Son empresas cerveceras Tú puedes patrocinar sin que haya consumo Pero yo lo que sugiero es que los partidos de alto riesgo Un Pumas América, un Chivas Atlas Las que ya son partidos duros No hay alcohol hasta que no se relajen Las tensiones entre las porras Y algo muy importante Los directivos tienen también que poner de su parte Porque, por ejemplo, un directivo como Vergara De las Chivas genera violencia Porque insulta Porque usa frases ofensivas a través de desplegados en periódicos Un entrenador como Tomás Boy, por ejemplo Es un entrenador que está incitando a la violencia Es un entrenador pero está generando violencia Entonces, es una cuestión donde yo creo Pero ahí ya entramos un trono de libertad de expresión Pero, perdóname Lili, pero no sé si has visto las actitudes de Tomás Boy No tienen que ver con la libertad de expresión Yo sinceramente desconozco el ámbito del fútbol Te iba a decir algunas cosas que hace Pero son impublicables y mucho menos Sí, desconozco ese ámbito Pero son cosas terribles las que hace Entonces, ellos también tendrían que medir De sus directivos De sus directivos De sus jugadores Quienes generan violencia Y obviamente ponerles una hasta aquí Porque esto no puede seguir siendo posible Bueno, muchas gracias senador Marco Antonio Blasquez Gracias por estar aquí y traernos este tema Nos vemos la próxima semana Así es, aquí nos veremos Bueno